Hoy la participación ha sido muy bella, los CLAS, los consejos comunales, Somos Venezuela, Chamba Juvenil, Robert Serra, han participado de una manera unida, pues, con un solo pueblo, con un solo propósito, es garantizar el proceso revolucionario que siga, hasta que, bueno, hasta que Dios le dé la fortaleza y fuerza al proceso revolucionario con nuestro dirigente, nuestro comandante Nicolás Maduro, pues, aquí hoy los movimientos sociales, el polo patriótico, han salido, pues, a respaldar el proceso revolucionario, y el CNE, que siempre ha estado a la vanguardia de los procesos electorales, a la FAN, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que siempre ha prestado su apoyo, pues, y los electores aquí, bueno, hoy llevan más de 2.000 votos aquí en el centro de votación Madre Alberto, pues, ha sido una afluencia de que el mismo pueblo ha salido a votar, pues, aquí cero abstención, pues, como dice, vamos en contra de la abstención, pues, porque el CNE es el que hace los procesos electorales, pues, aquí el pueblo ha salido a ejercer su voto, como lo dice la Constitución Bolivariana de Venezuela.